Enfermedades crónicas en abandono. Desde hace casi cuatro décadas, el perfil epidemiológico de México ha experimentado un cambio significativo. Las enfermedades crónicas no transmisibles, como las enfermedades cardiovasculares, la diabetes tipo 2 y el cáncer, han desplazado a las infecciones como las principales causas de mortalidad. Sin embargo, la respuesta gubernamental en México ha sido insuficiente, centrando sus esfuerzos en campañas preventivas y medidas impositivas, sin abordar adecuadamente la atención y tratamiento de los pacientes ya enfermos. Los pacientes con enfermedades crónicas necesitan más que advertencias y etiquetas, requieren acceso a la atención médica de calidad, monitoreo constante y tratamientos efectivos para manejar sus condiciones de salud. Ignorar esta necesidad esencial no solo perpetúa el sufrimiento de millones de personas, sino que también incrementa los costos sociales y económicos derivados de la discapacidad y mortalidad prematura. En 36 días iniciará un nuevo gobierno y el reto de la presidenta electa en materia de salud es enorme. ¿Crees que el nuevo secretario de salud le dé solución a este y otros problemas? Soy Cintia López, yo Influyo.